Un equipo de investigadores australianos acaba de descubrir dos nuevas clases de ratones marsupiales, una de ellas en peligro por su inconsciente comportamiento. Para garantizar el futuro de su especie, los machos se someten a largas jornadas de sexo con el fin de reproducirse con el mayor número de hembras posible. ¿El problema? El estudio ha determinado que estos animales pueden estar hasta 14 horas practicando el coito. El miedo a ser superado por otros y lo adictivo de la actividad física hacen que su cuerpo suelte una gran cantidad de hormonas de estrés, con catastróficas consecuencias. Entre dos y tres semanas después del periodo de celo, sus sistemas inmunes se colapsan y los marsupiales acaban muriendo sin poder hacer nada para evitarlo. La problemática es tan habitual que la especie está en peligro de extinción. La mayoría de los machos ni siquiera llega al año de vida por culpa de su freno suosexual. El cambio climático, la pérdida de su hábitat y las plagas son algunos de los males que amenazan su existencia y contra los que los marsupiales no pueden hacer nada. Sus problemas con el sexo ya son otra cosa, y es que cualquier cosa en exceso es perjudicial. Sí, incluso al sexo.